Estas actividades las vamos a hacer en todos los comedores que tenemos funcionando. Tenemos instalados en el municipio de Iacuiba. Es así que hemos tenido la satisfacción de escuchar un buen resultado del médico que está en óptimas condiciones de salud. Los adultos mayores, ellos siempre están siendo controlados en contra de la alimentación y el tema de salud, tomándole la presión, viendo si tienen algunas complicaciones. Y al mismo tiempo, hay medicamentos que el doctor les asiste cuando ellos sufren acidez o alguna consecuencia por la alimentación. En ese sentido, está siendo controlado por el médico. Esta es una tarea encomendada por el doctor Ramiro Vallejos, que también asistamos los comedores con el control médico. Así nosotros podemos detectar y auxiliar al adulto mayor ante un síntoma o algún inicio que pudiera sentirse débil en su salud. A ellos se les hace actividades, por ejemplo, como usted acaba de poder presenciar, la toma de la presión, consultas médicas, hablarles de charlas educativas sobre prevención de diferentes tipos de enfermedades. Y ahora la evaluación que se les hizo hoy en día, podemos decir que la salud de ellos es óptima hasta el momento. Siempre existiendo algún tipo de casitos aislados, pero que siempre se les pregunta, se les evalúa, y no para ver qué tipo de solución podemos darle si se necesitaran para ellos mismos. Correcto.